Acá en la universidad lo estamos por aplicar en principio para los que sean certificados alumnos regulares y certificados analíticos. Todos los alumnos van a recibir los certificados firmados digitalmente por las autoridades de la UNE a su casilla de correo, quitando todo lo que sea la impresión del papel y también la necesidad de acercarse hasta las oficinas físicamente para hacerse un papel firmado. Eso lo estamos implementando. Durante este año también vamos a implementar todo lo que sea los expedientes electrónicos y expedientes digitales que por su propia naturaleza ya van a tener soportado todo lo que sea firma digital. De forma que cualquier secretario o director no estando presente en la universidad pueda llegar a firmar un trámite. Entonces no solo disminuimos la despapelización, mejoramos la despapelización de la universidad, sino también que disminuimos obviamente los tiempos de respuesta ante todos los trámites que pasen por la universidad y por la unidad de ACM. La ley 25.606 establece la infraestructura de firma digital que funciona en toda la Argentina. La firma digital hoy día tiene una analogía directa con la firma manuscrita. Es decir, todo lo que se puede firmar de forma digital, de forma manuscrita, se puede hacer con la firma digital. ¿Esto qué quiere decir? Que la firma digital nos va a poder permitir despapelizar las organizaciones, acelerar los trámites, de modo que uno pueda de una forma, sin estar presente físicamente, poder llegar a realizar un acto con la firma digital. La ley no obliga a la adhesión, lo que sí obliga es a aceptar los trámites de firma digital. Si la universidad hoy es autoridad de registro de firma digital, que quiere decir que puede hacer los trámites para emitir los certificados digitales a toda la comunidad. A la vez, a todas las instituciones, sean públicas o privadas, la ley le exige que acepten trámites de firma digital. ¿Qué quiere decir esto? Que una organización tiene que estar preparada para comenzar a recibir archivos digitales firmados en formato digital. No necesariamente, uno tiene que dejar de pensar en el papel y en la firma de puño y letra y comenzar a adecuar sus procedimientos para comenzar a recibir trámites digitales firmados digitalmente.